Diario Crítico de Venezuela en su página web publicó que el Banco Central de Venezuela autorizó la apertura de cuentas en moneda extranjera en instituciones bancarias nacionales. Mediante el Convenio Cambiario número 20, se permite a personas naturales y jurídicas mantener cuentas en moneda extranjera en bancos universales autorizados por la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Podrán mantener fondos provenientes de la liquidación de títulos en moneda extranjera emitidos por la República de Venezuela y sus entes descentralizados o adquiridos a través del sistema de colocación primaria de títulos en moneda extranjera o del sistema de transacciones de títulos en moneda extranjera CITCOME o CITME administrado por el Banco Central de Venezuela.